Lo de la bruja cósmica fue en septiembre del 71, ¿no? No te voy a contestar. ¿De qué están hablando? Pero, ¿me puedes decir la fecha de tu nacimiento? Ay, tú ya sabes. Bueno, dímela. 12 de junio de 1972. ¿Tú ya también hiciste cuentas? ¡Nina! ¡Ay, corazón! ¡Estás bien, linda! ¿Tú ya? ¿Cómo que Octavio te corrió? Mira, en cuanto lo vea voy a hablar con él porque estas cosas no se pueden permitir. No me soportas, ¿verdad, Francesca? Ay, no. Pero si te extrañamos mucho. Mira, vamos a tu cuarto mejor. Anda a casa. A ver, ¿qué cuentas hiciste? Mira, el Festival de Abándaro fue en septiembre del 71. Verónica nació en el junio 72. Octubre, uno. Noviembre, dos. Diciembre, tres. Enero, cuatro. ¿Les sigo? Ayúdeme. A ver si le puedo ver la cara porque... Sí, compadre. Vamos a voltearle. A ver. Va para arriba, va para arriba, va a la tapa. Agárrate de ahí. A ver, compadre. ¿Ya? Una, dos, tres. No se se coopera. Jálele, compadre. Estoy jalando, compadre. ¿Qué está haciendo? Deje la cámara. Está bien pesado. Sí, déjale grabar, tío. A ver. Una, dos, tres. Pero jálele, compadre. Vamos a ver más. Es que viene bien pegado, compadre. Yo creo que así viajó el cómodo de ladito, compadre. Está difícil darle la vuelta. Pero ahí está la cara. A ver, présteme. Está bueno. Así déjelo. Sí. Déjelo, ahí está. ¿Qué pasó, carnal? Buen viaje. Mejor ciérrale. No voy a hacer que no podamos devolverlo. A ver, papá. Acompáñeme aquí al cuarto. Necesito hablar con usted. Tío, ya, ciérrale. Sí. Ya vamos a pararle con eso de que si pagamos o no pagamos, no, papá. Si es la última voluntad de mi carnal regresar, pues, bienvenido. Esta es su casa. No es cuestión de dinero. Mire, papá. Mire, papá, ya, por favor. No soy yo quien para juzgarlo. Pero, ¿por qué no mejor se concentra en despedirse de su hijo en lugar de estar clavado con lo del dinero? Si usted no quiere o no puede, pues, ya veré yo cómo le hago. Pero yo sí quería a mi carnal. Acuérdese que de niño parecía mi calcomanía. O sea, jalaba para donde yo jalaba y nunca me soltaba y siempre me decía... ¿Verdad que tú me vas a defender, carnal? Pues, yo sí le voy a cumplir. ¿Le guste o no le guste a usted? Tienes razón, mijo. Yo voy a pagar lo que tengo que pagar. ¿Neta? Neta, ¿no me estás choreando? No estoy choreando. Neta. Gracias, papá. Gracias. Dios te lo ha de pagar, Expedito. Sí, chucha, guerrera. Con intereses, ¿verdad? Aunque no lo creas. Cinco mil dólares. Porque nadie debe pasar por alto. Que un hijo siempre será un hijo. Y un padre siempre será un padre. No, pues... Ay, qué profunda, ¿no? Tienes razón. Buenas palabras, papá. ¿Cómo olvidar el día en que te recibí en mis brazos en medio de la nave principal del mercado de la Mercedes? Fuimos a comprar quintoniles, tu santa madre y yo. Ahí se te reventó la fuente. Tan valiente que eras, hijo. Que me resbalaste de las manos. Santo mandarriazo que te diste. Y ni lloraste, mijo. Ya, pues... Y ni lloraste, mijo. No lloró, puyola. No, 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 es un valiente. Señor López López, me urge hablar con usted. ¿Alguien me puede decir por dónde abajo? ¿Se va para atrás? No, no, no. Ahí está. ¡Se va para atrás! ¡No, no, no! 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 Así que la Vero puede ser hija de... No, Verónica nació a los seis meses. Sí. Verónica parece que nació a los cinco meses, pero no te creo, Francesca. Lo que tú pienses o no me tienes sin cuidado. Y te prohíbo hablar del asunto. ¿Me prohíbes? ¿A mí? Sí. ¿De qué asunto? ¿Del festival de marihuanos donde tuviste tus que veres con Experito? ¿O de qué Marcelo le dio el apellido a una Ferrara? ¿Cómo se apellida, María? ¡Ah! López y López. ¡Claro, claro! Es que es muy urgente que hable con usted. No le hagas caso, gallo. Es sobre la herencia que dejó don Porfirio. Seguramente este ya vino a cobrar el flete. No, este... Don Porfirio lo nombró heredero universal. ¡Ah! ¡No me vengas con chicanadas, hombre! Es mi hijo y yo voy a pagar sin que me tenga que hacer cuentos. No, 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 señor. Usted no tiene que pagar nada. Bueno, sí, los taxes. O sea, los impuestos, pues. ¿Lo ves? Ya salió el peine. ¿Y de cuánto es la herencia? Bueno, ya con los descuentos, este, Porfirio López López le dejó doscientos cincuenta y tres millones setecientos dieciséis mil dólares. Es broma, ¿qué pasó? Abuelo. Llámelo a un ratón. No, mi abuelo. Espérate, voy a llorar. Papá. Papá. Abuelo. Papá, despierte. No. Papá. Nadie me importa como tú. Nadie me gusta como tú. Tú, 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 tú. Estoy enamorado. Dejé colgada la razón y el corazón me lo ha robado. Oh, tú, nadie como tú. Para quitarme este frío, quiero cantarte al oído. Oh, tú, nadie como tú. Para quitarte la ropa, quiero borderte la boca. Me desespero, me gustas tanto que ya no puedo Siempre te pienso, ya no dejo de soñar despierto Tú, nadie como tú, para quitarme este frío Quiero cantarte al oído, tú, nadie como tú Para quitarte la ropa, quiero morderte la boca ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Le robaron el celular? ¡A ver, a ver, a ver! ¡Alto! ¡Alto! ¡Silencio! ¡Paren todo! ¿Qué pasó? Está bien que nos hayan traído un difunto nuevo Y que se nos haya desmayado expedito Pero no es para que se estén robando los aparatos telefónicos A ver, aquí le robaron al galán su teléfono ¡Cállense, por favor! Madrina, por favor, tráigame un poquito de alcohol, ¿sí? En lo que llega la ambulancia Por favor, venga para acá A ver, mejor echa aire por eso Ya le había dicho a mi jefe Que le íbamos a pagar el flete del cuerpo de mi carnal No es para que haga este tipo de bromas tan estúpidas ¿Qué bromas estúpidas, papá? Sí, ¿qué bromas? López López Pues eso ya es la materialización de lo vulgar El apellido más común de México repetido dos veces No, bueno, qué horror Uy, nada más de oírlo me da urticaria, te lo juro Yo no puedo entender Cómo es que Octavio se piensa casar con esa gata ¿En qué punto llegamos a esto, eh? ¿Tú crees que María lo haya embrujado? Pues no sé si María lo embrujó, ¿no? Pero con tal de impedir esa boda La que lo va a embrujar soy yo Este güey le dijo a tu abuelo que había heredado ¿Qué? 253 millones de dólares, por favor No, señor, pues es que también usted Ese tipo de bromas no se hacen en este momento No, 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 señorita, no es broma, se los juro ¿Cómo que no es broma? Viene por la Virgen Morera, se los juro ¿253 millones de dólares? Es correcto, señorita ¿Y qué pasa si se nos muere el abuelo? Bueno, el dinero será un fondo de retiro Para perros con displasia de cadera ¡Una ambulancia! ¡Una ambulancia! Bueno, pero te refieres a hacerle brujería En sentido figurado, ¿no? Por supuesto que no Me dijeron que ese brujo es muy bueno Es un africano que se llama Motumba Y yo soy capaz de todo con tal de impedir Ese maldito matrimonio ¿Qué quieres? Jefita, estamos velando a Porfirio No me digas así Y no sé quién es ese tal Porfirio Ese es el hermano que le sigue al gallo ¿Y a mí qué? Pues usted me dijo que la mantuviera tanto de todo Y aquí está el otario con la María Que... Lo que sea de cada quien Se ve muy guapita de negro No necesito que me des esos malditos detalles Vete el grano, ¿sí? Para acabarla de fregar de un expedito Acaba de azotar a ti Es el abuelito de María ¿Qué? ¿Se murió el viejo o qué? ¿Sabe qué? Eres a Sandra, pero no ¿Qué? Lo voy a llevar a la casa Ayúdenme No, no Papá, papá, mamá Conqui, cárgalo Lo que puedes hacer es no tocarlo y no moverlo Espérese Pero es que ya que ansias ¿Por qué no viene la ambulancia? Porque alguien... Porque nadie le ha llamado ¿De dónde está? 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 ¿Dónde estamos? Casita En el túnel de transición entre la vida y el paraíso Ven Órale Y ahí no cobran peaje, ¿verdad? Ay, claro que no A donde vamos ya no tendrás preocupaciones Ahí no hay enfermedades, ni odios, ni celos, ni obligaciones, ni deudas Ahí encontrarás la paz Quiero decir acá Uy, qué buena onda ¿Eh? ¿Y vamos a ver a Diosito? Bueno, no inmediatamente Hay fila Bueno, dicen que te toma... Pues poquito, como cuatro o cinco mil años llegar con él Pero... Pero que vale la pena, ¿eh? Es un viejito muy lindo Despistado Pero buena persona Sí, yo quiero preguntar en muchas cosas ¡Papá! ¡No, no, no, no! ¿Qué pasó con la ambulancia? ¿Qué pasó con la ambulancia? ¿Qué pasó con la ambulancia? Acaban de avisar que se les ponchó una llanta en la ley que se trae No, pues, dice Pero que ya vino un doctor en el camino ¡Papá, no, 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 no! Espérate, estás viendo y no ves, hombre Diosito, te lo suplico Que mi abuelito despierte Si no todo el dinero se va a ir a... Ay, a los perritos Con dislexia Vas a ver Que la vamos a pasar muy bien, expedito ¿La vamos? ¿Qué? ¿Vamos a estar juntos toda la eternidad? Papá, tengo una idea No sé si funcione, pero Puse en una de esas Abuelo, son 253 millones de dólares Pati, solito ¿La herencia de Porfirio? ¿Tu hijo me dejó una herencia? Sí, sí, pero ya te dije que acá no te va a servir de nada ¡Vente! Es la paz eterna, ¿verdad? El paraíso, expedito El paraíso Oye, abuelo, ¿por qué no quiere? ¿253 millones de dólares para usted? ¿253 millones de dólares? Sí, nomás ¡253 millones de dólares! ¿Dónde está el abogado? Aquí, señora Identifíquese Espérese, tranquilo, papá Tranquilo Tranquilo, mejor checa A ver si este mundo Este mundo no nos está cotorreando A ver Ahí están los teléfonos del despacho Y pueden revisar todo lo que quieran ¿Dónde está en orden? ¿Qué? A ver, un celular ¿Pero esto es de California? ¿De Estados Unidos? Sí, señor Un celular, un celular ¡Ah! Bernie, búscale a tu abuelito Siempre trae crédito Porque nunca lo usa para ahorrárselo ¿Pero dónde vas a hablar? A California ¿Cómo que a California Me va a salir, cariño? ¡No, no, no! Está rarísima la cosa Acaba de venir un abogado Para cobrarle a don expedito Y como es muy delicado Con todo lo que tenga que ver Con el dinero Pues que se nos desmaye Yo pensé que ella se nos andaba muriendo ¿Y Octavio qué dice? No, pues ese pobre Ellas te le bajaron el celular ¿Le robaron a Octavio el celular? Sí, ya ve cómo son vinos aquí ¿Eh? ¿Ya escuchan las patrullas? Ya llegaron por su expedito Bueno Bueno Uy, se cortó Parece que se llevan a la cárcel A expedito Y al papá de María Pues es que son delincuentes Lo tienen en el DNA Ay, qué horror Ay, Héctorito Tu hijo Octavio tiene razón Esto está raro Ay, Héctor ¿Qué haces viendo mi computadora, Héctor? Estoy revisando las gráficas De los estados financieros de la empresa Mi hijo Octavio dice que algo muy atípico está sucediendo Y creo que tiene razón ¿Me puedes explicar? Te expliqué ¿Qué? Que me expliques esto Con detalles y con documentos Los números que le presentaste al consejo A mí no me cuadra Gracias, Pecho Sí, sí ¿Qué pasó? ¿Hablaron? ¿Es verdad? Sí Sí, es verdad Ay, Dios, mi gallo A ver ¿Me puede repetir despacito? Pero muy despacito Para evitar confusiones ¿Cuánto me dejó mi amado Porfirio? 253 millones 716 mil pesos No, dólares ¿Dólares? Sí, señor Déjenme, pues, yo ¡Gol! 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 ¡Me como a la cámara! ¡Mi hijo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Mi hijo de Dios! ¿Me vas a explicar o no? ¿A qué que le debes una explicación? Es a mí Oye, ¿cómo te atreves a meterte en mi computadora, eh? No creí que te molestara No, no, pues, te equivocas Claro que me molesta Es una falta de respeto Levántate y vete ¿Cómo? Levántate y vete Si no te saco a patadas ¿Perdón? ¿Perdón? Es una falta de respeto que hagas eso ¿Qué no sabes? Y te voy a explicar nada más por qué estás aquí Si mis gráficas son atípicas Es porque soy una maravillosa administradora Que en unos meses ha generado más ganancias De las que ustedes han generado en cinco años Ustedes llaman atípicas a las ganancias Porque no se acuerdan de ellas Así como también eran atípicas Las ganas que tenía de camiseras del amor Ay, sí, vamos a hacerlo No, ya se me quitaron No, no, no Eh, tú Tú tienes razón Yo fui un pelado, un grosero Y cómo puedo demostrarte mi arrepentimiento Señores, señores, por favor Todavía no termino, este, por favor Su atención, por favor No sabía Ya vienen las malditas condiciones Que me suba de rodillas al popo Que me case con mi comadre Que ya tiene más de 90 años O que me suba a un vagón del metro Ahora pico No, no, no No hay condiciones para nada Solo que Porfirio también dejó un dinerito Para una de sus sobrinas ¿Para una? Ah, pues Seguro es para ti, María A ver, bueno ¿Un dinerito? Sí Solo le dejó dos millones de dólares ¿Cómo dos millones de dólares? Ay, no se va a ir En serio, Diosito ¿Por qué me haces esto, eh? Porque a mí, a mí no me cumples nada Pero claro A mi hermanita Ay, sí, ¿verdad? Todos los dos millones de dólares Para ella Eso no se me hace justo No se vale Y no te lo voy a perdonar Porque sí me duele en mi corazoncito Perdóname Hija Hija ¿Quieres dejar que termine el abogado, por favor? Gracias, gracias, gracias Este, ¿usted ser la Jacinta? ¿Eh? No Pues es que los dos millones de dólares Se los dejó a su ahejada Jacinta Ay, lo pensaste, mi hija ¡Te quiero mucho! Necesitamos ambulancias ¡Aaah! 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 Creo que la regué y la información que le di no era muy exacta ¿Cómo? ¿O sea que no se llevan a nadie a la cárcel o qué? No, era una ambulancia Y al parecer los López López no deben nada El muertito les dejó una herencia ¿Una herencia de cuánto? ¿De tres mil pesos? No A la Jackie le dejaron dos millones de dólares Pero creo que a Don Expe le dejaron un poquito más No, no, tú estás loca Eres una inútil Investiga bien antes de dar información No pueden ser dos millones, ¿verdad? Ay, no Ni sabrían cómo usarlos Era un ñenguito, flaquito de lentes y pelo en la frente Pues entonces mi tío Porfirio se metió a defenderlo Le están poniendo un agua a misa Y entonces en agradecimiento al final de todo El chamaquito este ñengo le regaló medio punto de acciones de su empresa de software que iba a abrir ¿Y quién crees que era el flaquito ñenguito de tu pelito? Sí, me imagino que vienes Me estás dando el avión horrible ¿Qué hacemos aquí? Es que mi mamá me traía aquí cuando era pequeño A ver el atrasia Y lo quería compartir contigo Tengo una cosa a ver que eres rica ¿Vas a seguir queriendo? No, 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 yo no soy rica El que es rico es mi abuelo Bueno, es cierto, tú siempre has sido rica Preciosa No, pero si agua se paga Que no se da el tequila, no se da el maceta Por mi carnal El Porfirio Que Dios lo tenga en su gloria Eso es una gloria No sabes cuánto lo quería Con tu perdón A él lo quería más que a ti Bueno, pero... Está bien, está bien Además, gracias a él somos... ¡Millonarios! ¿Somos? ¿Y Mozavi? ¿Qué a ti también te dejó dinero? Ay, a panchar Charly Porfirio Salud Eres una droga, Marcelo Mientras más te tengo, más te deseo Amorcito Ya lo hicimos en la mañana Lo sabía Tarde o temprano te ibas a aburrir de mí No, no, no es eso Discúlpame por querer estar contigo Y desearte de esta manera No, pero no, no, espera No te vayas Está bien Pásame una pastillita Mi amor, te puede hacer daño No pasa nada ¿Sónde estás? Sí Aquí están las pastillitas Sóma Sóma, mi amor ¿Ah? ¿Ah? Ya la tenías tú, mira A ver A ver Solamente una o dos Una Te voy a destrozar Espera Es ¿Quién va a venir? Eh No, nadie Mira ¿Quién es? A ver, permítame Papá Necesito hablar contigo Bueno Pásame al portero Déjalo pasar Y que esperen la sala Ya nos cayó el changüiste ¿Quién es? Ahorita te digo Ayúdame a pararme Ok, no Tranquilo Sí, sí Tranquilo Vengo Vengo enseguida ¿Estás en otra mano? ¿Dónde sacaste la computadora? Me la regaló la Hey You, ¿tú crees? ¿Y te vas a comprar esa camioneta? Sí A ver, cintura Sonrisita Sí, mi amor Voy a comprar esa camioneta En color rojo En color azul ¡Un beige! Ay, me encanta así Ay, perfecto Nos compramos una beige Ok Ahora sí Modelo Ajá Muy bien Sonrisa Perfecto Vuelta Perfecto Muy bien Te sorprendo Muy bien Chacón ¿Qué pasó, viejito? Pa, necesito hablar contigo Sí Me siento muy mal Sí, pero es que no son horas, viejito Hablamos mañana, ¿eh? Sabes, pa Necesito tu consejo Estoy deprimido Tengo mal de amores Vaya Estoy perdidamente enamorado de la... ¿Con quién estás? Son las ardillas que se meten por la ventana, hijo Estás con tu nueva novia La de los pies fríos La morena Sí Sí Preséntala, pa Ya, deja de hacerle emoción, pa Preséntanos a tu novia No, no insistas, hijo Por favor, en eso Porque es que estamos en un momento íntimo Ella está, digamos, ligera de ropa Papá, perdóname que inoportuno soy Y con lo que me choca la gente inoportuna Oye, ¿y la vas a invitar a la boda, Octavio? Sí, sí, sí Te prometo que yo se las presento Y ahora, si me permites Sí, pa ¿Sabes, pa? ¿Qué? Te tengo que confesar algo ¿Qué? Te envidio Tú a tus 80 años y mira Con mucha acción Y yo nada, estoy enamorado Pero como loco ¿Pero qué crees? Me tienen huelga de piernas cerradas Qué barbaridad No me dan nada No te dan nada ¿Y sabes qué? ¿Sabes de quién estoy enamorado? ¿Te digo? Después me cuentas Después me cuentas No sé a que se me pase el efecto de la pastilleta Y muchas gracias por la visita, mijo Sí Adiós, adiós Adiós, mijo Mañana nos vemos Come bien, que te veo muy delgadito ¿En qué estábamos, muñeca? En un beso Ven acá ¿Qué haces, loco? ¿Sabes qué? No logro entender ¿Cómo de la noche a la mañana? Ya Mi abuelo y la Jackie ya Son millonarios Así nada más No, lo dices como Si en vez de ser Una buena noticia Fuera uno de esos Cataclismos que predice la pecho Pues lo dirás de broma Pero Sí me preocupan la verdad, ¿eh? Ubica cómo es mi abuelo Mi abuelo es el más tacaño De los tacaños con su dinero Y ahora con 250 millones de dólares Pues Va a ser el más huraño con todos ¿Qué? ¿Otra vez me vas a aplicar la ley del hielo? ¿O qué? Ni se preocupe ¿Yo? ¿Por lana? No voy a pelear Ni con usted Ni con nadie El dinero va y viene La lana va y viene Aunque para usted no más Yaqui que siempre ha tenido pájaros en la cabeza Y ahora tiene dos millones de razones Para echarlos a volar Ay, no, no A pensar que ayer se quejaba de su suerte ¿Tiene spa? ¿Tiene alberca? ¿Tiene jacuzzi? Sí, con alberca y con jacuzzi Hacemos una party ahí Una party Pues sí Cómo da vueltas la vida, ¿no? Sí Espedito López López Heredó 250 millones de dólares Así como lo oyes, abuela Y eso no es todo Porque también Octavio me contó Que la hermana de María Que también heredó muy buen billete ¿Cómo les quedó el ojo? Ahora resulta que María es más rica que ustedes Ay, mira Aunque la pollera se vista de seda Pollera se queda Además, ella ni siquiera heredó nada El dinero es del vejete ese Que además es bastante cododicen por ahí Ay ¿Y tú qué? Si ni siquiera lo conoces ¿Cómo sabes? Bueno Me imagino, ¿no? He escuchado comentarios Oye, Pato ¿Y la hermana esta que dices No es la que cacharon? Tomándole fotos a los vestidos de mi ab... De Francesca ¿Es ella? No sé y no me importa si es esa naca Oye, ¿y está guapa? Fea Más, menos que María Bueno, corta, preséntamela, ¿no? Francesca, ¿no vas a decir nada? Sí Necesito otro whisky Te dije Que Dios te lo iba a pagar con creces No metas a Dios en esto, ¿eh? Uy, pues entonces ¿a quién? ¿A la bruja cósmica? No te hagas, expedito Bien que estás pensando en la tal Francesca Y en la... Profecía idiota esa ¿Cómo era? Cuando uno esté arriba El otro está abajo O viceversa Y viceversa Ahora tú estás arriba, expedito Dime ¿Qué vas a hacer cuando tengas a la Ferrara abajo? Jacinta, Jacinta Mmm, tu chocolates Mmm, tu chocolates Tengo que demostrarte que te amo No, no, no Pero pues mi tío Porfirio se acaba de morir Si no quieres hacer el amor conmigo Hasta después de la voz está bien Pero no me metas de pretexto a tu tío No es ningún pretexto Mi tío Porfirio está muerto Solo que... Pues es un poquito de respeto, ¿no? Además Pues... Yo también quiero O sea, ¿cómo? ¿María es millonaria? Bueno, técnicamente no El que heredó todos esos millones es su abuelo Pero no se supone que sus hijos están de mojados y así ¿De dónde sacaron 250 millones de dólares? Eso sí, ya no sé Ya no me contó Octavio toda la historia, pero... ¿Cómo ves? Es como de novela, ¿no? Increíble Es como ganarte la lotería, pero sin comprar el boleto Hay personas que tienen suerte ¿Cómo ves, ma? Sus almas son de la clase caleidoscópico-cósmico-complementaria Cuando están juntas La fortuna brilla para los dos Pero cuando se separan Una se lleva a la abundancia Y deja a la otra en la penú Ya Y cuando no van tomados de la mano El universo es para ustedes un juego de serpientes y escaleras Siempre con uno abajo Cuando el otro está arriba Y viceversa Mamá, responde Mami No, 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 no Mamá Ya, ya, tranquila Pero todo pasa Ay, ¿qué les pasa? Es A Cervera Marga de Cervera, es un médico Espérame, ahí voy. Toma, espérate. Toma, toma. Ay, ya. Joaquina, me quieres matar con agua. ¿Vas a matar? ¿Qué es esto? Con un poquito de agua se te va a bajar el supertaco. Vente, vámonos a tu cuarto. No. Má, ¿quieres que hablemos de sorbera? No, no, ya me siento mejor, ya. Jefita, misión cumplida. Su contacto le espera. No soy jefita y no me hables con claves que no te entiendo nada. No estamos en el espionaje. El brujo, pues. Ya le conseguí la cita para esta misma noche. ¿Hoy mismo? Pues usted dice si ahora o después de la boda, jefita. Ay, está bien. Cambio y fuera. Si vienes por el gallo, mi pechú, llegaste tarde. ¿Por qué llegué tarde? Pues porque ya te lo bajó un ejército de sopilotas. Octavio. Ay, perdóname que te interrumpa, es que acaba de pasar algo espantoso. ¿Qué pasó mi mamá? ¿Qué tiene mi mamá? No, 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 no. Tu mamá está perfectamente bien. Es Francesca. ¿Mi abuela? ¿Qué tiene mi abuela? Octavio, se acaba de desmayar. Ay, no sabes. Fue espantoso. Yo estoy muy preocupada por ella porque, mira, se desmayó y se tardó mucho, mucho, mucho en regresar. ¿Y ya llamaron al médico? Ay, pues es que ya sabes cómo es Francesca. Es muy terca. Ay, Octavio, la verdad, no me gustaría estarte molestando, pero yo considero que deberías de venir y hablar con ella personalmente. Tú eres el único que la puede convencer. Bueno, digo, pues, para que la revise el médico y esté lo mejor posible, no le vea aparecer algo en el corazón o algo así. Bueno, ok, ok, está bien, está bien, voy para allá. Ay, mi niña. Tu suegra, de veras, está loca, borracha y todo lo que ya sabemos. Pero esta vez sí me preocupó, ¿eh? Y si las marihuanadas que le dijeron son ciertas, ¿y la fortuna de Expedito López y López significa la ruina de ella? Ay, no, 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 ni Dios lo mande. No, 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 no. ¿Te imaginas, mi niña, qué sería de ti si ella se arruina? Ay, no. A menos que el matrimonio de Octavio y María efectivamente sea su tabla de salvación, ¿eh? ¿Cómo ves? ¡Ya se acabó! ¡Que corra la vuelta! ¡Otra botella! ¡Otra botella! ¡Eseo! ¡Eseo! Muy bonito. Muy bonito, gallo. ¿Ya les dijo a estas viejas que la de la lana no es usted? Ya, ya les dije, comadre. No parece. ¡Ah! ¡Avise! ¡Me espantó! ¡Cree que era una aparición, comadre! ¿De cuándo acá tú crees en brujerías y esas cosas? No sé. Tal vez tienes razón, pero... Y a lo mejor yo estoy exagerando, pero... ¿Y si fuera cierto? Pues entonces más vale que te salgas de esa cama, te pongas tus mejores trapos y te vayas a seducir al abuelo de María. ¡Ay, despedito! No juegues con eso, Joaquina. No, no, si no estoy jugando. ¿No dijo la tal bruja cósmica que solamente se iban a equilibrar las cosas cuando sus almas se encontraran? ¡Muchesca! ¡Pasa, hijo! Pásenlo, pásenlo. Hola, Joaquina. Hola, hola. Hola. María, qué gusto verte. No me veas con esos jueguitos claros que te vas a enamorar. Bienvenido al humilde aposento de Motumba. Me has tocado. ¿En qué le puedo servir? Bueno, es que... quiero impedir una boda. No sé por qué Cassandra te dijo que era tan grave. No. Cassandra. Pero de todas maneras me alegro que los dos estén aquí. María, acércate. Quiero pedirte perdón. ¿Perdón? ¿Por qué? El otro día cuando... cuando te pedí que hiciéramos la boda en mi casa, te ofendiste. Y con toda razón, ¿eh? Es cierto. Me daba vergüenza invitar a mis amistades a tu vecindad. Bueno, pero eso es muy fácil. Borramos de la lista de invitados a tus amistades y el problema está resuelto. ¿Me dejas terminar, Octavio, por favor? Perdón. María, he sido una soberbia y una idiota. Tú sabes que independientemente de tu condición social, yo te admiro. Admiro tu trabajo y tu talento. Y te respeto como mujer. Y que te cases con mi nieto es, y te lo digo con el corazón, mi mayor bendición. Impedir una boda, Motumba lo puede. Impedir que te echen mal de ojo, Motumba lo puede. Impedir que la pomadre o la vecina o la mejor amiga te quite al hombre, a marido, Motumba lo puede. Motumba lo puede todo. Bueno, para continuar, tengo que saber todo de ti. Tengo que hacerte una limpia muy profunda. Déjame ver. ¡Víjale, víjale, víjale! Cierra los ojos, chica. Cierra los ojos, mi hija, que los cierren. No puedo ver. Yo puedo ver que traes unas piernas muy grandes. ¿Cómo? Unas penas muy grandes. Penas, penas. Es frío, que me hacen sufrir. Lo puedo ver en tus tobillos, en tu chamorro, en tu muñequita, en tu pelito, en tu olor, en la forma de tu orejita. No, pues, gracias. Muchas gracias. No me crees, ¿verdad? No. Mire, no se moleste, pero la que recibió a la herencia no fui yo. Fue mi abuelo y mi hermana. Bueno, yo no te lo digo por eso. A mí el dinero no me impresiona. Me impresiona y estoy orgullosa de que mi Octavio se sienta libre de amar a quien se le dé la gana. Sin prejuicios. De eso sí estoy orgullosa. Eh, Francesca, ¿no quieres que llamemos un médico? No, no, hijo. Lo que yo tengo no es del cuerpo, sino del alma. Y solo ustedes dos me pueden ayudar. Amor, por favor. Mira, lo que pasó en Abándaro fue pura calentura, pasión, puro rock and roll. Y la calentura, la pasión, aguantan cualquier diferencia social. Enamor a largo plazo, no. ¡Francesca! La vida es un juego de serpientes y escaleras. Un día yo estaré arriba y tú abajo y ahí nos veremos las caras. La vida es un juego de serpientes y escaleras. ¿Qué dijiste? Nada, ¿qué es eso? Un termómetro para tomarte la temperatura. No. ¿No? La boda de ustedes dos para mí es una segunda oportunidad. Claro. Si tú me lo permites, María.